¡Vamos muchachos, vamos muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Correa, corre! ¡Venticinco profe, no! ¡Buenos días! ¡Abogado! ¡Niños, porfa! ¡Niños no! ¡Niñas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No trabajan la misa aquí ahorita! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡No, no! ¡Yo voy, yo voy! ¡Ay, en el medio! ¡Ay, en el medio! ¡Ay, en el medio! ¡Eso, la presión! ¡Toma el cuarto! ¡Eh, mira! ¡Prétenme ya! ¡Sale más, Chefi! ¡Chefi, sale! ¡Sale, mijo! ¡Chefi, Chefi, Chefi! ¡Chefi! Más adelante. 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 Más adelante.